www.cdc.gov.ar Yo lo he leído todo, yo me acuerdo lo que me costó, lo que me costó robarle a mi tía el dinero para comprar las obras completas de Desperdida del 2. Y fui a la librería, lo compré, los seis tomos, los escondí en el sitio que no lo voy a leer a nadie y mi tía no se enteró. ¡Gracias!